Hoy hemos venido a la fiesta de canteras, han puesto un tobogán acuático y promete esto, vamos, diversión a tope. Esta actividad la hicimos hace 3 años y pusimos tobogán de 30 metros y como tuvo éxito hemos ampliado 25 metros más para que a ver si venía más gente y darle esto. Pues ha sido un éxito total. Se nos ha llenado la plaza. ¿Cómo está la plaza? ¡Ah, ha rotado! ¿Estáis preparadas para tiraros? ¡Sí! ¿Y nos da un poco de miedo? ¡No! ¿Pesa mucho el donut? ¡No! Dile a mi madre que le quiero. ¿Qué te esperas? A pasármelo bien. Muy bien. ¿Y tú? Eh, pasármelo muy bien también. ¿Qué os ha gustado que vais a repetir, no? ¡Hombre, mojaron! ¡Ha molado! ¡Ey, no, si me moja! ¿No te has animado? ¿Qué te parece esta actividad? ¿Qué te parece esta actividad? Super genial, mira la cantidad de niños que hay. Oye, me veo muy bien. Ana, ¿te has tirado ya por el tobogán? Sí. ¿Y qué? Cuéntame la experiencia. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y vosotros qué? ¿Os habéis ido ya? ¿Está encantado? ¿Está encantado? ¿Vais a repetir? Sí. ¿Y vosotros qué? Dime, dime algo, Ike. Dime algo. ¿Está tan guapo? ¿Está tan guapo? Te distraes y yo te adelanto por la derecha. Vaya trabajo complicado que te has buscado, ¿no? Es muy difícil. Y el currículo es InfoJobs. 3000 euros a la hora. Que viene va a punto yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!